¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la expo de Caminata Fotográfica 2022. En esta ocasión tenemos a los participantes de los retos de enero y febrero, árboles y amor y amistad. Y pues ya montamos todo, ya nada más estamos esperándolos y vamos a comer hamburguesas. La exposición reunió las fotografías seleccionadas de los retos de enero y febrero, la propuesta de Octavio Cortés, recintos, refrenta los estudios de tatuaje, y la selección de fotografías de autores entrevistados para Caminata Fotográfica. Hola, pues bueno, esta foto nació de un taller de fotografía antigua, entonces estábamos haciendo cámaras estenopeicas, yo fabriqué mi cámara, era una camarita de este tamaño de cartón, y de por sí siempre he tenido cierta fascinación por tomar árboles, bueno, no me había dado cuenta en realidad. Es interesante el trabajo que ustedes hacen de conjuntar como estos esfuerzos, el equipo, los fotógrafos, siempre sigo su página, entonces ya me reuniré en los recorridos. Y bueno, pues muchísimas gracias también por el reconocimiento. Gracias a mí. Amigos de Caminata Fotográfica, pues estoy aquí con Bensa, le vamos a entregar su reconocimiento del primer lugar del Reto Ángoles del mes de enero. Estamos con Rebeca, la ganadora del reto del mes de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y me salió esa foto, sin pensar. Como siempre deben salir todas las fotos. Sí, o sea, me gustó y dije, quiero tener esta foto y sin pensarla hice. Muy bien, Rebeca. Pues esta foto te dice que daba el primer lugar, el reto del mes de febrero. Ay, muchas gracias. Salimos y así de... Bien, gracias. Salimos y así de... Gracias. Gracias. Gracias.